bienvenidos amigos a un nuevo tutorial de excel con andrés rojas moncada para el canal excel hecho fácil en youtube y en este nuevo vídeo te voy a enseñar dos fórmulas bastante simples y sencillas de aplicar para extraer los números o las letras de una cadena alfanumérica para comenzar quiero que identifiques que en este rango de celda yo he colocado algunas cadenas alfanuméricas es decir que se componen de caracteres alfabéticos o letras y a su vez contienen valores numéricos dentro de dicha cadena entonces la idea es extraer dentro de este rango de celdas los valores numéricos de dichas cadenas alfanuméricas y en este otro rango de celdas extraer las letras de esas cadenas alfanuméricas entonces para comenzar lo primero que quiero que hagas es que imagines cada uno de los elementos o cada uno de los caracteres que compone la cadena alfanumérica como caracteres independientes mediante el cual podamos reconocer cuáles valores son números y cuáles valores son letras para posteriormente extraerlos mediante la ejecución de una fórmula en una sola celda para ello necesitamos comenzar creando una enumeración o una lista numerada que nos permita identificar para el primer elemento el valor de uno y posteriormente la enumeración vaya creciendo para cada uno de los caracteres que tenga nuestra cadena alfanumérica hasta llegar al final hasta el último carácter de dicha cadena para ello podemos sencillamente utilizar a la función indirecto la cual nos permite crear una referencia de celda que podemos pasar dentro de otra función para crear la enumeración es decir arrancamos con el valor de uno y le concatenamos el valor que devuelve la función largo que devuelve el número máximo de elementos que contiene una cadena y si nosotros pasamos esa referencia de celda que devuelve indirecto dentro de la función fila pues fíjese que si nosotros evaluamos la fórmula pues sencillamente estamos obteniendo una matriz de valores que en este caso representa la enumeración que identifica cada uno de los elementos de nuestra cadena alfanumérica ahora bien si nosotros utilizamos esta matriz de valores y la pasamos dentro de la función extrae y colocamos en el argumento texto nuestra cadena alfanumérica y en la posición inicial de extracción colocamos esa enumeración y en cada una de las ejecuciones colocamos un elemento a extraer y evaluamos la función pues simple y sencillamente obtenemos una matriz de valores con los valores independientes o separados de nuestra cadena alfanumérica en donde se hace muy sencillo reconocer cuáles valores son números y cuáles valores son letras es decir para reconocer los valores numéricos pues utilizamos a la función es número y fíjese que si nosotros evaluamos toda la función en esencia vamos a devolver una matriz de valores booleanos en este caso la matriz de vuelta representa todos los valores como falso porque la función extrae devuelve toda la matriz o todos los caracteres como si fuesen alfabéticos es decir los encierra dentro de un par de comillas dobles para poder reconocer efectivamente los caracteres numéricos pues obviamente multiplicamos por uno la expresión o toda la expresión que devuelve extrae y así los caracteres numéricos vuelven se vuelven realmente números y los caracteres alfabéticos pues siguen siendo alfabéticos es decir letras si evaluamos nuevamente la función obtenemos una matriz de valores lógicos o booleanos en donde un verdadero representa un valor numérico y un falso representa un carácter alfabético o una letra ahora bien tomando toda esta matriz de valores y si la evaluamos dentro de una función lógica así o la evaluamos dentro de la función lógica así pues obviamente para cada valor de verdadero de la prueba lógica podemos extraer el resultado que devuelve la función extrae copiamos este cachito de fórmula y lo pasamos en el argumento valor si verdadero de la función sí que obviamente nos permitirá extraer cada valor numérico que se evalúe como verdadero en esta prueba lógica en la parte falsa vamos a colocar un par de comillas dobles para que nos devuelva un vacío y fíjese que si evaluamos toda la función si estaríamos devolviendo una matriz de valores que devuelve únicamente los valores numéricos encadenados con un montón de cadenas vacías o un par de comillas dobles en este contexto lo único que nos resta es concatenar esa cadena de caracteres o en este caso esa matriz de valores que devuelve esta cadena de caracteres para devolver únicamente los números sin embargo quiero que quede claro que yo en este momento estoy utilizando la versión de excel 2016 bajo suscripción a office 365 la cual contiene una función bastante interesante llamada concat que reemplaza a la función concatenar y nos permite en un solo argumento encadenar todos los valores y concatenarlos para emitir un resultado es decir un argumento puede representar una matriz de valores y la función concat reúne todos esos argumentos o todos esos valores y los concatena devolviéndolos en un solo resultado si cierro la función y la evalúo con control shift intro estoy devolviendo los caracteres numéricos de mi cadena alfanumérica ahora bien si yo quiero devolver los caracteres de texto es decir los caracteres alfabéticos o las letras pues muy sencillo copio toda esta fórmula la pego en la celda en donde quiero extraer los caracteres alfabéticos y simple y sencillamente lo que voy a hacer es a negar la prueba lógica que me reconoce los valores numéricos es decir voy a negar toda esa expresión para que los valores verdaderos cambien a falso y los valores falsos cambien a verdadero para ello voy a utilizar a la función no coloco la función no niego toda la expresión y si evaluó otra vez esto con control shift intro obtengo los caracteres alfabéticos o las letras ahora es más simple recorrer toda la fórmula o toda la fórmula se pega en las celdas contiguas y así podemos extraer los caracteres numéricos de un conjunto de cadenas alfanuméricas y las letras de dicho conjunto de cadenas alfanuméricas espero esta nueva fórmula este nuevo concepto lo puedas aplicar en tus casos particulares es una fórmula bastante simple de entender bájate el libro de excel prácticala entiéndela y compréndela nos vemos en el siguiente tutorial